Subir o bajar el brillo, la retroiluminación, esto es lo que verás en este video. Aquí podemos bajar el brillo y podemos bajar la iluminación. En la parte de configuración, luego vamos a deslizarnos donde dice preferencias del dispositivo. Luego vamos a deslizarnos donde dice. Luego en imágenes, en imágenes vamos a ver el brillo o retroiluminación. Aquí podemos bajar el brillo en nuestro televisor y podemos subirlo de nuevo a los valores que prefieramos, que vamos a preferir. Y podemos bajar la iluminación, que es la parte blanca. Y vamos a bajar la iluminación. Y vemos que se está poniendo más oscura. Tenemos que verificar si es el brillo o es la iluminación de nuestro TV que está ocurriendo de que no se vea con claridad esta. Es cuando a este video, muchísimas gracias. Suscríbete y deja tu like.